Échame una mano, a ver, tú la cojo por aquí, yo la cojo por aquí, tú por allí y yo creo que... ¿Qué tal amigos de Gran Finlandia? Un placer teneros aquí otra vez de nuevo. Bueno, pues como veis estoy en el coche con mi amigo Vladi, que en alguna ocasión me graba y se ha escuchado... ¿Ves por aquí Vladi? Sí, correcto, correcto. Bueno, pues hoy es un vídeo raro y especial y diferente. ¿Por qué? Porque estamos en Londres, acabamos de llegar a Londres día 11, ¿estamos a día 11? Día 12. ¿11 o 12? 12, no. 12, 12, día 12. Y nos ha invitado Duplo, Duplo, que es una empresa, un fabricante de artes gráficas japonés, ¿puede ser? ¿Japonés? ¿Duplo? ¿Coreano? No lo sé, luego lo pongo de título. Y es un evento que se llama London Calling, llamando a Londres, ¿no? Entonces, bueno, pues el vídeo va a tratar de eso. Vamos a este evento de Duplo, vamos a ver qué cositas nos van a enseñar y yo pues todo lo que pueda ver por allí y os enseñe que sea interesante, pues lo mostraré. Y en eso va a tratar este vídeo, una aventurilla aquí por Londres con amiguetes y conocidos y poco más. Así que vamos a empezar dentro vídeo. Pues nada, ya hemos llegado. Vamos a ver qué nos cuentan. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Hello. Bueno, pues... A ver si encontramos a Oriol, a Oriol. Bueno, pues como veis, a priori, lo han dejado bastante chulo, le han dado un aspecto con vinilo, todo muy verdecito, todo muy bonito. os voy a enseñar un poquito todas las máquinas que hay por aquí y yo no sé si que vamos a empezar vamos a hacer así por allá o por acá bueno, vamos a ver si... Oriol, yo creo que... ¿cómo estás? un placer, tío muy rico en la comida, por cierto yo creo que lo primero que vamos a hacer es ver el alma de la fiesta, ¿no? sí, esta es la novedad, ¿no? sí, esta es la novedad de duplo es una máquina de UV selectivo en reserva con relieve en 2D y en 3D, ¿no? sí, es la 2Sense, de duplo y aquí Andy Andy, hola hola, bienvenidos a ti pues hará un poco de demostración, ¿no? sí, ¿puedes hacer un poco de overview de la máquina? un poco tenemos máquinas de UV spot ponlo y lentamente, máquina de UV máquina de verniz UV en reserva ok tenemos dos niveles diferentes 20 micrófonos hasta 80 micrófonos en un paso dos niveles capacidad de 20 micras de capa de 20 micras hasta 80 micras de barniz en una pasada en una pasada una pasada una alimentación por la succión de aire en una pasada tenemos un rollo que toma el polvo de polvo o de polvo de polvo de polvo de polvo lo que hace es quitar cualquier polvo que pueda tener el papel motas, etcétera, etcétera para preparar el papel para entrar en esta sección de aquí tenemos tres cabezales de inyección de 600 dpi dos cabezales de inyección de 600 dpi dos cabezales de inyección de 600 dpi una cabeza aquí, una aquí, una aquí que se encuentra en la máquina aquí la hoja pasa por aquí debajo y aquí es donde hace la inyección del barniz del barniz entonces tenemos aquí la luz de curación de UV para curar esta unidad de secado, de curado que tiene lámparas de UV ¿está nos mostrar un poco? si, si, abro la puerta en la final ¿está abrir la puerta de magia o no? es UV LED o es... no, es UV standard vamos a limpiar un poco la máquina vamos a tener la hora lista, lista siempre queda mejor, ¿no? siempre queda mejor aquí tenemos un código de barras y aquí lo que estamos haciendo la pequeña demostración es trabajando con lo que se llama Hot Folder donde tenemos diferentes archivos con diferentes plantillas de trabajos carpetas calientes tenemos el código BIDI y ahí va a localizar el trabajo, ¿no? con el código BIDI, entiendo ahí lo rescata el código BIDI lo que da es una palabra y él busca la palabra dentro de la carpeta el nombre de aquí y el nombre de ese código BIDI y el nombre de premialo es... es este aquí A ver cómo sale por detrás, mira, ahí ha leído, ese es otro diseño automóvil, automáticamente ha cambiado el diseño por el código de barras y lo ha metido a otro trabajo. Ahora ha leído otro, como podéis ver, ahí lo ha capturado y este es el resultado, que no sé si lo podremos apreciar, te lo voy a poner aquí, que hay luz. Pues tiene todo este relieve, efecto, bueno, cuero puede ser, como si fuera cuero. Entonces en esta ocasión tenemos un laminado soft touch a tercio pelado con esta tecnología, con este barniz. Y bueno, pues esto, lo que tiene esta máquina, porque esto no es nuevo mundial, es nuevo para duplo, pero con la particularidad de la resolución que tiene para llegar exactamente al punto, ¿no? O sea, el registro. Un poco la gracia de este equipo es, primero, la capacidad de hacer este producto en barniz selectivo con esta calidad, que realmente es buenísima. El tema del registro, aquí, trabajamos con estas marcas de aquí, y la máquina permite leer por secciones, cada sección sería estos dos, con estos dos, y aquí. Entonces si tienes pequeños movimientos a la hora de imprimir, te lo va corrigiendo. En el momento lo va corrigiendo. En línea, automáticamente. Automáticamente. Si quieres le puedes decir que solamente mire los dos del inicio y los dos del final, o hacerlo todo manualmente. Entonces se puede programar, hay muchísimas opciones de configuración. En el software, ¿no? Exacto. Y bueno, para... Y luego con esto, me voy a permitir el lujo de enseñar, a ver... Mira. Estos son luego opciones, que a través, con otros papeles... No sé si lo puedes apreciar. Se pueden hacer maravillas de estas. Esta máquina la podemos encontrar por 19.500 euros. ¿El cómodo de mi soledad es de 19.500 euros? En 10 cómodas mesuarías. Y bueno, no vamos a entrar aquí tampoco en datos técnicos, a volvernos locos de, por ejemplo... No, yo creo que ahora no te pasa. ¿Qué la gracia de este producto? Cuánto vale la resina, qué tamaño viene la resina, qué tipo de mantenimiento tiene... No vamos a entrar a eso. Cuando nos envíen una al stand de Grafislandia, la probaremos. Pero mientras tanto, no. Bueno, hemos llegado a una machine. ¿Tú por aquí otra vez? Estoy aquí, por aquí. De hecho, creía que me habías visto. Creía que me habías visto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es una laminadora. Sí, es que es una laminadora. Una laminadora semi-automática. Muy compacta. Es de inserción manual, solo que le dejas el pliego, por lo que estoy viendo, y automáticamente coge el siguiente. ¿Vale? La laminadora está muy bien, porque la entregamos ya instalada en casa, con el compresor, con el relobinador de foil. ¿De foil? Que ahora vamos a ver eso de qué trata. El stamping digital, el slicking, que le llaman. Que ahora lo veremos. Ahora justamente me hacía que estábamos laminando mate. Esto luego van a ser unas carpetas que estamos troquelando ahí. Vamos a ver de qué se trata. Y por el resultado que estamos recatando, señores. Por eso están los puntos de registro de la Dusense. Hemos aplicado barniz en esta zona aquí, barniz en esta zona aquí, y el film de foil anclará, lo veremos, en las partes de barniz. Porque esto tiene relieve. Y esto es una carpeta. Muy bonita, ¿eh? Me gusta, Vladdy. Qué chulo. Precioso. Y esto, E-Aureol, tiene pliegos hasta 32,45. ¿Cuál es tu? ¿Hasta 120? Hasta 120 puede ser, en el árbol. Y de ancho, 38. Con un expansion table. Esta es la versión semi-automática. Luego tenemos la versión igual de la Venus 380, con alimentador automático. Exacto. Ahora cuando volváis, estaremos seguramente haciendo el foil. Que yo creo que eso es interesante verlo. Todos lo miramos si queréis. Sí, hombre, es por ver la alternativa de no solo laminadora, sino que también podemos hacer el tema de stamping. Venga, pues vamos a ver otra máquina. ¿Que se te acompañe? Sí, sí, vente conmigo. Claro, claro. Bueno, aquí ahora vamos a ver otro modelito que nos va a enseñar Oriol. Se llama degrapado a caballete, la ISA del 2. Vale, esto entiendo. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Bueno, que nos va a presentar un poco... A priori es una alzadora, grapadora, ¿no? Es un 13 grapado a caballete. ¿A caballete? Que te permite hacer una calidad de revista, gracias a un módulo de envidio que tenemos ahí. Que es básicamente esto. Bueno, esto es una de las propiedades que puedo hacer, que es el multi-size kit, que te permite hacer diferentes formatos. Tengo entendido que es la única máquina que hace esta, ¿no? Es la única máquina. Eso si lo coges en cámara, Blay, es decir, te permite hacer en línea, como bien dice, pues este tipo de revistas, de diferentes maneras. Tengo esta, pero tengo aquí, he visto alguna más antes. Esta, por ejemplo. Es una de las novedades que incluye la versión. La versión que hay en el colícito del futuro. El multi-permítate. La revista. Claro, pues esto la gente pregunta y dice, ¿y esto quién lo hace? Pues te tienes que buscar la vida. Claro, hay que buscarse la vida. Si la máquina te permite, por ejemplo, una de las funciones que podemos hacer con esta máquina es el formato a cuatro paisado. Este formato de aquí. Luego también podemos hacer el 30x30, que es el formato tipo revista. O sea, de máximo que tiene. El formato máximo sería este, 30x30. Ajá. ¿Y si la ponemos en marcha y lo vemos? Sí, vamos. Vale, pues venga, vamos a darle ahí. Lo que me dices es que de hacer una pequeña máquina, puede venir en configuración con torres de alzado, para coleccionar los pliegos, o bien con alimentador digital el DSF6000. Ahí pondríamos el trabajo alzado y lo lanzaría, que eso es como la otra pequeñita que hay, ¿no? Exacto, esta es la versión de mejor capacidad para esta línea. Vale, vale. Pero también pueden estar en línea, ¿no? En este caso las tenemos todas conectadas para un usuario que quiera utilizar la máquina para offset o la máquina para digital. Vale. Ahora vamos a poner el trabajo de multi-size. Ah, de diferentes tamaños, venga, vale. Vale. Vale, aquí hay tres diferentes, tres tamaños diferentes, por lo que veo. Buah, no te da tiempo, Vlad, no te da tiempo. Vale. Lo pone allí. La máquina está cambiando constantemente de formato. Ah, los formatos, vale. Porque son diferentes formatos lo está cambiando. Entonces, aquí hace la parte de coleccionado. Pasa a través del sistema que es un hendido, para que permita hacer el pliego y que quede la revista planita. Aquí lo baja caballete. Y ahí mira, ahí las ha puesto todas. Y ahora verás la siguiente función. Pongo un poco por aquí que lo repito. Lógicamente, Juan, cuando producimos este tipo de revista, va más lento. Bajamos la velocidad. Vale, y ahí entra otra parte. ¿Qué han lanzado vos, dos? ¿O cuántas? Son varias. ¿Haya salido una? Claro, esto es un curro complejo, pero... No, pero eso vamos al día que vamos. Claro. Ahora sí... Pero ahora lo vamos a poner a full. Ahora vamos a poner la máquina. A todo lo que da. Con una producción normal. O sea, esto mola, pero claro, tampoco te puedes poner aquí a hacer mil revistas de estas, porque... Exacto. Esto es un producto con valor añadido brutal. A ver, efectivamente. También es cierto que le hemos puesto cuatro formas diferentes. Exacto. Y tú normalmente, realmente... Si se pone con dos, por ejemplo, sería diferente. Pasamos al doble velocidad. Sí. Ahora, pues que la pare, que la pare y le damos un poquito ahí. Entiendo que todo esto es automatizado. Automatizado. Aquí tenemos la probabilidad que el sistema de alimentación de estas lanzadoras te permite cargar diferentes trabajos, de diferentes formatos. Sí. Y decirle a la lanzadora qué estación están trabajando y que en las otras estaciones... Claro, ahora aquí por lo que ves se está poniendo en marcha estas. Sí. Automáticamente. Aquí ves otras bandejas que están, el aire es totalmente parado. Cada bandeja se controla el aire independientemente. Aquí ahora mismo mecánicamente no hemos tocado nada para hacer el cambio, ¿no? Solo faltaba. Eso, eso, aquí ya no existe. Vamos a darle. Ok. Ahora vamos a ver una producción un poquito más productiva. Aquí, aquí atrás, Vladi. Mira, aquí se ve... Esto es otra cosa. Fíjate una y enseñará. Vamos a hacer un pequeño control de calidad. Se ve bien. Por ejemplo, aquí lleva masa de color negra y no ha roto por el tipo de desplegado. No lo ha roto. Está muy bien. Y esto produciendo, Oriol, 5.000 horas, 4.000 horas. Sí, este trabajo es un trabajo bastante estándar, que trabaja 5.500 la hora. Y esta máquina va preparada ya con un módulo de hendido, que puede ser macho y hembra o hembra macho. Lo de la posición que le queremos dar, que va en esta parte de aquí. Y lo que te permite, como les decía antes, es que el lomo quede planito. Y luego el sistema de grapado a caballete, donde lo acaba de... Y todo este proceso... Y luego aquí los cortes laterales y el módulo de doble producción. Vale, hemos llegado a otra máquina, que es la DBM600. DBM600, sí, de Dupo. Esta es la hermana pequeña de esta máquina. De la otra que hemos visto. Es 60 ahí. Sí, este es el mismo módulo que la otra, ¿no? Exacto. De todas las torres de alzado, de todas las torres de alzado. Claro. Aquí tenemos una configuración preparada para la alzada. Esta máquina puede ser para trabajar con digital, porque ahora os comentaré una pequeña particularidad de esta torre y de esta torre. Pero esta configuración de partida es para trabajar en offset. Aunque hay clientes que son de digital que prefieren trabajar con torre. Esto depende un poco... Cuando dices offset, quiere decirse que tiene que venir en grupo. Exacto. Que viene desagrupado. Que viene desagrupado. Exacto. Lo que pasa es que estas torres son inteligentes. Como veis, esta de aquí, que está muy de moda desde hace unos años, la I. Pero esta I es para inteligente. Esto quiere decir que la máquina, a través del sistema automatizado, a través del ordenador, te permite que tú le digas en cada bandeja cuántas hojas de la revista van. Es decir, tú le puedes decir, en la revista 1 van una portada, luego de la bandeja 2 van dos pliegos, de la bandeja 3 un pliego y de la cuarta 5 pliegos. Y la máquina te hace esta secuencia de alzada de manera automática. Esta es la I. Y con lo cual, tú podrías poner en la estación 1 cubiertas, en la bandeja 1, perdón, cubiertas, en la 2 la misma cubierta, y utilizar la 3, la 4 y la 5 para una tripa ya alzada. Ajá. Trabajar en non-stop, continuamente cargando, y trabajar en digital. Claro. Si tienes que trabajar, trabajar con ya agrupados. Está bien. Pues luego aquí entiendo que está en la unidad de grapa, correcto, la unidad de plegado. La unidad de manual. Manual. El control principal de la máquina, que aquí controlas todo. Controlas las rodonas. Como vemos aquí, controlas. Esto es el stack que lleva la máquina. Desde aquí puedes controlar el sistema de alzado. Este es el módulo principal de rapado, plegado y el corte frontal. Y aquí en este caso tenemos el corte lateral o la doble producción. Esta máquina también te permite trabajar en doble producción. Ajá. Pues aquí tenemos puestos los cuatro cabezales. En este caso podríamos hacer revistas de doble producción. De doble producción. De cabezales, sí. Y luego, al igual que la otra, tiene corte final y lateral, ¿no? Exacto. Y lo que te comentaba, la doble producción, la posibilidad de hacer doble producción. Vale, esta ahora tirando a paisadas. Este es el formato a cuatro paisadas. Está llevando de tirarlos a dos tamaños pequeñitos. Que muchas veces dan mucha guerra, ¿verdad, Oladín? Tirarlos a dos. A doble producción. De la manera también lo puedes tirar a dos. Ah, a dos. A doble producción también. Tira bien, ¿eh? Yo es que la que tenemos nosotros es una mierda. Con lo cual, cualquier cosa que vea, me parece que está bien hecho. No, porque el duplicante del ajuste, de la última hoja, con la penúltima, es perfecto, vamos. Perfecto. La diferencia que encontramos entre este equipo y aquel, es el nivel de acabado, aunque este es muy bueno a nivel de pliego. Sí. Cuando empezamos a trabajar a partir de 20 o 25 hojas, ya algún tipo de revista nos hace un poco de abarquillado aquí. Y esa máquina de aquí te permite hacer el hendido. Ah, ¿un hendido? Para que no abra tanto. Secciones o incluso hoja a hoja, de manera que te quede a la revista mucho más. Sí. Mucho más. Bueno, no obstante, ya que hemos hecho un primer contacto con Duplo Internacional, Duplo va a ser un gran aliado de Grafinlandia y vamos a poder destripar todas las máquinas de Duplo para saber bien cómo funcionan todas sus características, sus capacidades y su precio. Porque aquí no podemos hablar de precio. Hoy es un día, es una jornada un poco amistosa. A mí los vídeos me gusta mucho decir, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? Porque dice la gente, ¿y esto cuánto vale? ¿20.000 o 200.000? No, 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 no. No vamos a hablar de precio, vale. Pero bueno, ahí lo dejo para ver Duplo. Luego como... ¿Y a quién le llama? ¿Y a quién le llama? Bueno, lo bueno es que Oriol lleva la distribución de Duplo en España, ¿no? ¿Y Portugal? España. España, sí. Pero aquí estamos en Londres, con lo cual ya tenemos contacto para toda Europa, África o donde distribuyan. Y luego también está Duplo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí. Uplo de USA. Llega a México, Duplo. Sí, Latinoamérica. Latinoamérica coge todo. Exacto. Vale. Porque hay gente que me preguntó... ¿Hendidoras? Oye, Juan, ¿qué hendidoras me recomiendas? Pues os voy a recomendar una. Vamos a verla. A ver, Oriol, que te me has perdido. Vamos a entrar al cuarto oscuro. Porque aquí está la hendidora. Aquí no me ha caído nada, ¿eh? ¿Dónde estamos? No me ha caído nada aquí, ¿eh? No me ha caído nada aquí, ¿eh? Estamos entrando en el interior de Duplo, International. Aquí únicamente hacen los cursos para los técnicos. Para técnicos, ok, ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Vamos a hacer hendido, ¿no? ¿Con cuál? Sí. ¿Con el scoring? Sí. Así que hemos tenido un par de trabajos antes y alguien quería ver esto a la velocidad de alta velocidad en este cartón, así que... Es un trabajo simple y pequeño que lo va a producir a gran velocidad. Esta es la DC516. Este es un modelo nuevo que parte un poco del concepto de lo que sería la 616-646 con una alta velocidad y con algunas prestaciones que puede tener esta máquina que no pueden encerrar las otras. Como, por ejemplo, la velocidad del hendido. ¿Qué papel es? 350. ¿Qué papel es? ¿Qué papel es? Es un stop que tuvimos en el showroom que se cortó. ¿Tiene 100? ¿220? ¿230? ¿320? ¿320? ¿320? ¿320? ¿320? ¿320? ¿320? ¿320? ¿El perfilador también? No. No, no es necesario. No, hombre. Añadir que esta máquina sirve para hacer hendido a toda caña, como hemos visto. Es un concepto un poco diferente. Sirve para hacer... Si me permites. Si, si, si. Dale, dale. En este tipo de productos, las 616, las 646, las 746, se rigen por automatización, básicamente. Sí, que se mueven sola. Y depende del modelo puedes conseguir unas prestaciones u otras. Y luego las velocidades también, dependiendo del modelo. Esta versión es una versión que se vende en diferentes configuraciones. Es decir, un cliente puede comprar la máquina solo para hender. Y la velocidad de hendido es muy alta. La velocidad es de la gama alta. Y luego la puede comprar solamente para el corte. Que la velocidad también es muy alta, pero la preparación es manual. En cambio, el resto de máquinas es totalmente automática. El ajuste de las cuchillas es muy fácil, pero hay que hacerlo a mano. Mientras que las otras máquinas es todo automatizado mediante el PC controller. Y es otro concepto. Si es manual, pero es fiable. Es muy veloz. En la sala de demo veíamos la salida, que era la salida larga. En la escalerilla. Sí, como esta. Para el tema de tarjetas, que es esta de aquí. Tan fácil como eso. Es rápido, ¿no? Fácil. Sencillo y para todo. Y donde tienes la primera vez propio. Pues esta máquina es un modelo nuevo. Esta la veremos en graphics pack. Esta la tenemos en graphics pack. Tenemos que ver cómo la vestiremos, con qué configuración irá. Si irá con solo un hendido o también irá con corte. Pero las 5 o 6 estará en la feria de graphics pack, a final de marzo. Échame una mano, Alberto. Yo la cojo por aquí. Yo la cojo por aquí, tú por allí. Y yo creo que… Joel, te quieras por debajo del marco. Reykjaja. Que sepas en los blindadores a la vez. Estoy ganando en áreas porque estoy hablando de tierras sepidi Wait romanticamente. Porque MatthewIon esferme. Eres que premièremente möchten porque el llaman de con calador de fres獄 es expectativo del marco. Y aunque igual条ระ al Ángel durante el llaman de rojoляются. Eres que es algo accidental haciendo. Como puedes ver. Hay tiempo momento como iba a dar la persona, Puede parecido. Place enламada pero necesiten que Perdona signa陽 Protectedó gente emocionada del animal direito. Gracias por ver el video.